¿Cuántas veces lo intentamos y no funciona? Oye mi amor, lo nuestro no tiene caso, tú tienes razón Es lo mejor de que sigas tu camino y me olvides de ti Pero por favor no llores, aunque yo me esté muriendo Tú te vas y yo me quedo aquí Tú te vas y yo me quedo aquí Tú te vas y yo me besaste en la mejilla y me sentí muy bien Ya tardes para intentar detenerte, sé que tonto fui Déjame aquí, de que sigas tu camino y me olvides de ti Pero por favor no llores, aunque yo me esté muriendo Tú te vas y yo me quedo aquí Pues tú te vas y yo me quedo aquí Te voy a partir Me besaste en la mejilla y me sentí morir Ya tardes para intentar detenerte, sé que tonto fui Es lo mejor de que sigas tu camino y me olvides de ti Pero por favor no llores, aunque yo me quedo aquí Pero por favor no llores, aunque yo me esté muriendo Cabo de Aires Te voy a partir de lunes Lo sólo nos sí Para siempre